¿Qué tal amigos? Les sugiero que revisen y lean este número de la revista UNI, donde el doctor y poeta Miguel Maldonado nos va a hablar acerca del poeta chileno Nicanor Parra. A ver qué les parece a ustedes la opinión del doctor. Aquí les dejo el link del video. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Estilocracia. Y les recuerdo que aquí estamos en Estilocracia para aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. En tiempos polémicos y en tiempos problemáticos, en donde surgen conflictos de todo tipo, siempre se generan discusiones con alguna parte con alguien o con una parte contraria o con todo el equipo contrario. Las discusiones yo creo que no deben existir. No tiene sentido discutir porque nadie va a cambiar su opinión. Lo que tenemos que hacer es identificar un argumento, no a una persona. Estamos discutiendo con alguien, pero no debemos calificar a ese alguien ni fijarnos en ese alguien, sin escuchar atentamente lo que dice y de alguna manera empatizar con lo que la otra persona está diciendo. Esto significa decirle que está uno de acuerdo con lo que está diciendo la otra persona, pero que habría que darnos cuenta de que existe un problema y que ese problema hay que encontrar una solución entre todos porque uno mismo entiende que ese problema existe y está generando dificultades para la operación de lo que sea o para la negociación de lo que sea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, identificar el argumento. Y ya identificado el argumento, empezar a desmenuzarlo poco a poco. Es decir, ¿qué problema es? Es un problema grave. ¿Qué tiene? ¿Qué lo generó? ¿Quién lo generó? ¿Y cómo lo generó? ¿Y qué podemos hacer para resolverlo? Y por eso estamos ahora argumentando, no discutiendo, sino argumentando para encontrar una solución a un problema. Esto significa que vamos a verlo de otra manera todo. El oponente no es un oponente. Es una persona más igual que nosotros. Por muy alta que sea su jerarquía, la otra persona es exactamente igual a nosotros. También tiene problemas, también tiene familia, no sabemos qué hay detrás de él. Quizás tenga ese enfermo, quizás tenga problemas financieros. Uno nunca sabe. Entonces, se trata de una persona exactamente igual que nosotros. Y como tales, vamos a empezar a tratarnos como iguales para no caer en arquetipos y para no caer en definiciones prejuiciosas sobre una persona. Vamos a encontrar cuál es el problema y vamos a empezar a apuntar soluciones para llegar a una solución adecuada. Ya visto de esa manera, nuestro oponente va a considerar que está con una persona capaz de resolver un problema y con quien él se puede entender o ellos se pueden entender para llegar a una solución adecuada de lo que se está exponiendo. Eso es lo que tenemos que hacer. En una discusión no hay ganadores ni perdedores. En una discusión, que no debe llamarse discusión, sino argumentación, se trata al final de encontrar un problema y apuntarle una solución. No se olvide de eso. Su oponente es una persona exactamente igual que usted, aunque tenga una jerarquía mucho mayor que la suya. Es una persona tan persona como nosotros mismos. Y si encuentra a esta persona que nosotros somos capaces de apuntar soluciones, estamos por buen camino. Y de eso se trata, que todos encontremos un buen camino para resolver un problema a través de una argumentación, no de una discusión en la que nunca se gana. Siempre se pierde y pierden ambas partes. Eso es todo por hoy, amigos. Muchísimas gracias por su atención. Espero que este video nos sirva de algo. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias.